Con una simple canción, podemos revivir grandes recuerdos The Warrior La casa en acción Otra vez te vi, si yo te crucé Y estabas tan hermosa, aún así te ignoré Y te preguntarás por qué esto fue así Es que la última vez creo que yo a ti te ofendí Porque tú decías que mucho te mentía Pero tu realidad fue siempre una fantasía Me gusta la poesía y eso claro lo tenías Mis versos fueron versos, solo eso niña mía Discúlpame, pero nunca fue mi intención lastimarte Discúlpame, yo quería saber Si podía conquistarte Discúlpame, pero nunca fue mi intención lastimarte Discúlpame, yo quería saber Si podía conquistarte Si te algo estoy seguro y lo recuerdo claramente Tú siempre estabas bella, delicada y tan sonriente Aquí mismo te confieso que a veces te extraño Pero eres mi princesita y no quiero hacerte daño Aquí estamos tranquilos y podemos ser libres Sigamos el camino y por favor ya no me mires Quizás algún momento nos encontremos de nuevo Y podríamos aventurarnos sabiendo que si es un juego Discúlpame, pero nunca fue mi intención lastimarte Discúlpame, yo quería saber Si podía conquistarte Discúlpame, pero nunca fue mi intención lastimarte Discúlpame, yo quería saber Si podía conquistarte Si podía conquistarte Y gorят города, пули, рвут провода Разрывается смертью снаряд Не умеют назад отходить Мы-то думали, вот мы единый народ И Россия как бронежилет Но славян с Краматорском уходят вперед А России, России все нет Загадала антанта в огне и в дыму Оболченцев стереть в порошок Но нельзя части света стереть никому А особенно юго-восток Верит в нас несгибаемый Донбасс Довороссию с береги Русские русскому помоги У политики свой хладнокровный расклад Pero dijo su palabra el pueblo Y el patrón de la calle En el automato Nоворossia Viene y ждó Nos recuerdan, como vivimos En un país, como nos amamos En un país, como nos amamos En un país, en un país Y no nos amamos de la guerra 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 Viene en el país No nos amamos Donbass Nоворossia Nоворosia